¿Cuál es para ti la canción típica del verano? Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. ¿Me cantas un poquito? Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. ¿Marta tiene un marcapasos? Pues Bomba de Quinafrica. Ah, sí. A muerte. Sí. El Waka Waka de Shakira. La Bomba de Quinafrica. Yo creo que de Alice Ibera la canción de Que la detengan está también. Que la detengan, que es una mentirosa. La de Asereje, me encantó en su momento, además me aprendí el baile y todo eso, fue horrible. La de Senk Suan, un movimiento sexual, un movimiento muy sexy, sexy. La de La Mayonesa. ¿Cuál es para ti la canción del verano 2017? Pues este año Despacito. ¿Cómo te atreves a volver? Demorado. La de Despacito. Pues va a ser desgraciadamente la de Mala Mujer. Me enamoré de Shakira. La de Maluma Felicito de los Cuatro. La de Despacito. Súbeme la radio. La de Despacito. La de Despacito. Pues es la de Despacito, ¿no? No hace falta que la cante, ya te la han cantado mucho. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y no estás conmigo. ¿Qué canción te ha marcado la vida? Pájaros de Barro, de Manolo García. ¿Y me podrías cantar un poquito? No, yo sí que te toco las palmas. Casi Humanos, de De Vicio. Contigo es que ha de mejor, contigo hablo lento, tú te haces mejor. Basureta Casey, o Rap Forever. Viva la vida de Coldplay. Flying Freak. Flying Freak. Toys Olders de Eminem. A mí Miguel Bosé me ha gustado mucho siempre. La de Don Diablo. I wanna hear you, but I better don't touch, don't touch. I wanna hear you, but my senses tell me to stop. Next to you, the skies so good to never.